¿Qué es? Esta rutina se hizo ayer, ya la voy a aplicar lunes, martes, lunes, miércoles y viernes, brazos, con ciertas cosas que hacemos adicionales como abdominales, cardio, que no lo grabo para el canal, también abdominales, cardio, pantorrillas y antebrazos. Amigos, antebrazos estamos grabando todos los días, pantorrillas también todos los días, ¿qué otro músculo todos los días? Abdominales todos los días y cardio todos los días, independientemente que hagamos pierna. No puedo ni siquiera, ahí tengo, ya lo voy a decir, 45 y si no me equivoco, el de adentro, amigo, yo no sé si es 25 o 35, la verdad que no, yo creo que es 25, amigo, yo no voy a mentir, me da la impresión de que es 25 libras. No hay nada, esos son 45, 20, 20, 40, más la barra 20, son 60 kilos y los 25 libras son de 11 kilos, 60, 80 kilos, 6 repeticiones y no podía con ello. Qué cosas, ¿no, amigos? Pero bueno, poco a poco uno va recuperando la fuerza, eso es lo que le está diciendo mi hijo Daniel. Él es, en el caso de Daniel es diferente, por lo menos aquí en Pecho, está más fuerte de lo que estaba cuando nos fuimos hace un año. Ustedes me van a preguntar, ¿pero cómo puede ser eso posible? Bueno, nosotros hemos estado haciendo ejercicio en la casa, pero calistenia. En Pecho hacíamos pura calistenia, no hacíamos con pesas, al principio estábamos haciendo con pesas, pero ya después que Daniel empezó a agarrar fuerza, no tenía sentido, amigo, está haciendo, pero que eran muchas repeticiones las que tenemos que hacer. Y podría ser que tenía sentido, pero uno se fastidiaba de tantas repeticiones y metido en la casa, imagínense, si fuese en el gimnasio otra cosa. Esta rutina de pecho con espalda, yo, a mí me gustaría, amigos, lo que pasa es que no tendría cómo grabarlo para ustedes, porque sería ideal también hacer pecho y espalda juntos en super serie. Eso es una super serie muy buena. En la época dorada del culturismo se hacía bastante. Lo que quiero decir aquí, hicimos primero pecho y después espalda. Seguimos haciendo lo mismo en todos los grupos musculares. Primero que todo, quiero decir que nosotros calentamos los manguitos rotadores, pero yo no lo grabé. En cualquier momento lo grabé, porque llegamos un poquito tarde al gimnasio, no quería que cerraran. Imagínense, yo ahí haciendo paralelas. Miren cómo estoy. No tengo fuerza. Hice seis, amigos. Entonces estoy tratando de poco a poco tener fuerza. Entonces lo que hacía era tratar de bajar y subir lo más lento posible para no sentirme frustrado de hacer tan poquitas repeticiones. Pero es que en la casa no tenía cómo hacer paralelas. Entonces a veces uno pierde lo que es la fuerza en cierto ejercicio, aunque esté haciendo ejercicio. Va a depender mucho del individuo y también, bueno, lo que uno vaya a querer hacer. Porque lo que es el ejercicio de paralelas, de fondo paralelas no es tan sencillo. Pero Daniel nunca había hecho, amigos. Él, cuando digo nunca había hecho, nosotros cuando grabábamos hace un año, que comenzamos a entrenar juntos, él no hacía ninguna. Yo tenía que ponerme así como lo estoy ayudando allí. Pero él dijo, bueno, vamos a intentarlo. Hizo cuatro solos. Ya que tenemos las paralelas aquí, cada semana le dije, vamos a estar haciendo para que aumente la fuerza. Eh... Calentamos los manguitos rotadores. Yo después grabo eso para que ustedes vean cómo se hace. Hicimos, después del calentamiento de los manguitos rotadores, una o dos series de calentamiento y después dos series de trabajo. En cada uno de los ejercicios de pecho, menos evidentemente la barra es paralela. Si usted me pregunta cuántas series de pecho hicieron, amigo, seis. De trabajo, seis. Así mismo como lo están escuchando. Eh... Puede ser que más adelante aumente un poco una serie, pero no creo que más es ahí, amigos. Sí. Honestamente. Eh... Nos está yendo bien así, entrenando con poquitas series e intenso. Ya les voy a explicar por qué, amigos. Eh... Daniel entrena porque está fortaleciendo su cuerpo. Daniel lo entrena porque él quiere competir. Es un niñito. Son 14 años. Y yo, igualmente, no estoy entrenando para competir, pero sí entrenando para estar en buena forma física. Yo no quiero que mi mundo sea estar en el gimnasio. Cuando digo mi mundo sea estar en el gimnasio, es como estar atrapado y preso por el gimnasio. Amigo, yo pasé ya por todo eso. Pero nunca, en ningún momento, dejo de ponerle corazón a las cosas. No quiere decir porque uno baja las series. Estoy diciendo que, ah, estoy cansado o relajado, ¿no? Ahí ustedes me ven que le doy con todo para poder tener los resultados que quiero. A ver si recupero un poquito de masa muscular y peso, que estoy algo delgado. Ahora, después que hicimos pecho, lo que yo les acabo de decir, pasamos a hacer espalda. Espalda, igual. Dos series de cada ejercicio que ustedes están viendo allí o que acaban de ver. Que es las dominadas. Y después de allí, pasamos para acá a hacer remo. Aquí son dos series también. Remo sentado. Y después de remo sentado, hicimos hiperextensiones. La hiperextensiones fue un problema total porque las piernas nos dolía tanto. Que era más el dolor en las piernas, en los cuadris, amigo, que el ejercicio. El mismo dolor en los cuadris no nos permitía a nosotros poder hacer el ejercicio como debe ser. Ahora, ustedes dirán, pero ¿se puede conseguir resultados haciendo pocas series, pocos ejercicios? Amigos, si ustedes no lo intentan, no van a saber si eso es así. Yo sencillamente, Daniel, yo no lo he medido. Yo tengo que tomar una foto. Bueno, sí tomé una foto cuando él arrancó hace un año. Él tenía 32 centímetros de brazo. Tiene casi 38. Por cierto, que dije que yo iba a tomar una foto y lo iba a medir para que ustedes pudiesen ver lo que les estoy diciendo en este momento. La altura, ¿para qué les voy a decir? Porque se supone que tienen que crecer. Pero sí es interesante que ustedes entiendan que hay gente que piensa que las pesas retrasan el desarrollo de las personas. Hay gente que piensa que hacer pesas a la edad que tiene Daniel no es lo más debido. Pero eso son, podemos llamarnos otros mitos, amigos, que no se pudieron comprobar científicamente. No hay ningún estudio científico que pueda comprobar que el levantamiento de pesas es contradicado o es poco beneficioso para jóvenes que están en desarrollo o crecimiento. Este ejercicio de hiperestensiones, claro, evidentemente, no sé si ustedes ven donde uno tiene las piernas, los cuadrices ahí presionados. Nos olía tremendo. Entonces, después de esto, rápidamente les voy a explicar. Hicimos lo mismo de siempre que no estoy grabando pantorrillas, abdominales y cardio y antebrazos. Todos esos ejercicios los estamos haciendo todos los días, pero no los estoy grabando. Bueno, amigos, esta fue la rutina de pecho y espalda. Hoy nos toca brazos otra vez. Cuando grabe y tenga el momento para subirlo al canal, lo subo. Se despide. Rodros pedales, como siempre. Con la señal de costumbre, paz y amor. Bienvenido a The Lifter Crew. Regístrate con Facebook, Google o Apple. Introduce tu edad, altura y peso. Ahora, escoge tu objetivo. Si no lo tienes claro, pulsa Recomiéndame. Introduce tus perímetros y The Lifter Crew lo hará por ti. A continuación, completa el test. Ya tienes tu plan principal para entrenar en gimnasio. Como alternativa, también dispondrás de entrenamientos en casa con banda elástica y mancuernas. Y en exterior, con TRX. Para el plan de alimentación, podrás escoger el tipo de cocina y el plan que mejor se adapte a tu objetivo y tus gustos. Introduce tus datos y lo obtendrás. Una vez calculado tu plan nutricional, encontrarás 5 comidas al día y 3 opciones de menú para cada una de ellas. Además, dispondrás de la pestaña de días de descanso, la cual te dará las cantidades ideales para cuando no entrenas. En el apartado de progresos podrás introducir tus medidas y ver tus mejoras en el tiempo. Mes a mes, la aplicación te dará una progresión lógica de tu entrenamiento según tu grado de implicación. Ya estás listo para entrenar como un genio. Gracias. 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 Gracias.